Música Hola gente Gamer1Gamer Bueno, estamos en un nuevo video para el canal Esta vez sobre WWE Snackdown vs Raw 2011 Estamos aquí en un video, no simulación ni nada de eso Ya que es 2011 y pues En ese tiempo no existían casi ningún luchador de los que están Actualmente ahorita Y bueno Vamos a hacer un Extreme Rules Match Entre Randy Orton y Finn Balor Obviamente Finn Balor no estaba todavía En la WWE En el 2011 Pero yo creé la superestrella Así que bueno, vamos a ver que tal nos va Si les gustan Este tipo de videos y bueno Y quieren que creen las superestrellas que están actualmente Ahorita y hagan simulaciones Pues me lo pueden dejar en los comentarios Si no pues aún así traeré Videos así random, así Peleas random O ustedes en los comentarios Me pueden dejar en En los comentarios Que pelea quieren que haga yo Y yo con mucho gusto la haré En el próximo video Ok Estamos en SummerSlam Ahí está Randy Orton Increíble la entrada Espero que no me caiga el copyright Creo que no Porque no está muy alta La música Pero sin embargo Yo voy a seguir hablando Para que No 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 Nos evitemos el copyright Así que ahí está la entrada Ahorita ya la voy a quitar Ok El escenario de SummerSlam en el 2010 Era muy increíble Muy bonito En el de este año Vamos a ver Que tal Va a ser el SummerSlam De este año Pero el del 2010 Es uno de los que más me gusta Muy llamativo Así que bueno Ahora sí Vamos a saltarnos esta entrada Y vamos con la de Finn Balor Obviamente la entrada No va a ser La misma La igualita Y todo eso Pero se hizo lo mejor posible Esta es la entrada De Utilizamos la entrada Del Boogeyman Ahí está Finn Balor The Nightmare No salía de Demon O de Sí de Demon El Demonio No aprecia Pero bueno Yo en la edición Le voy a poner la música De Finn Balor Espero acordarme de eso Ok Ahí está Increíble Medio me quedó No precisamente me quedó bien Pero Pero algo es algo Lo mejor que se pudo hacer Con Con la creación Que tiene Este juego Ahí está Subiendo al ring Ahí está el público Estoy impresionado Lo aclama Lo anima Muy bien Ahora sí Vamos con el Con el combate Que ya tan solo de las puestas Entradas ya habíamos Perdido 3 minutos Espero no tardar demasiado Ok Está una imagen De un De un raw Ahora sí Vamos a ver Qué tal nos va Y comienza la pelea Empieza fuerte Randy Orton Oh Dios Pero qué agresivo En serio Qué agresivo Empezó Randy Orton Vamos a darle un calentamiento Con este palo de Kendo No What? Espera que No Randy Randy Espera Espera Toma Y toma En toda la cabeza Toda la pelona Toma Ok Ya peguen todo El torso No Dios Espera Espera Beben Toma Y Oh En toda la garganta Y parte de la espalda Ahora vamos a A ver Una Una silla Y la toma de nuevo Randy Orton Dios No 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 Cuidado Pum ¿Qué? ¿Otra vez la toma? Y Pum Yo te quiero pegar con las Silla Calmado No Dios 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 Toma Dios 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 Toma Ahora sí Pum Está noqueado Está noqueado El joven What? ¿Qué pasó ahí? Ayuda Dios No La rodilla No Toma Puñetazo No No me puedo saltar de aquí En serio Se me olvidó activar esa habilidad Pum Pésimo salto De los peores que he hecho Ya está bien mal Randy Orton Pum Ojo Que está débil pero no tanto No A ver Randy Entra al ring Vamos a pelear aquí Vamos a pelear Toma Ok Ahora nos vamos a hacer el remate de Finn Balor Lo mejor posible que pude haber hecho yo Y Pum Así Cuenta La bota está debajo de la cuerda Dos Tres Y Hemos ganado señores Finn Balor ha ganado A pesar de que Randy Orton Su pierna estaba debajo de la cuerda Y el árbitro no se dio cuenta Ahí sí ya no fue cosa mía Ya no fue culpa mía Así que Bueno Esta pequeña lucha Cortita No es para que sepan de que ya tengo Bueno De que Tengo este juego Y que ustedes pueden Decirme Que luchas quieren que haga yo Ok Está celebrando Finn Balor Bueno según Porque ni siquiera es el verdadero Pero es lo mejor posible que pude haber hecho Ok Ahí está Celebrando De Viper Así que bueno Espero que les haya gustado este video de hoy Si fue así No lo olviden de dejar su like Un comentario De que lucha quieren que haga O que les pareció el video Suscríbanse para más Si quieren más videos así O de otro tipo Y sin nada más que decir Me despido Soy Arma Y les mando un gran saludo Hasta luego y Adiós Cuídense Adiós Gracias por ver el video.